Hola, bienvenido a Taroleando del podcast, llegamos al episodio número 7, mi nombre es Jesús Alfonso Canal, este episodio va a ser la extensión, la parte 2 de la entrevista que hacemos con el compa Josué Mejía, taroleo de la banda Recodo, y igual como les dijimos en el podcast anterior, tuvimos unos problemas técnicos, entonces no pudimos de veras hacer las preguntas como queríamos, entonces lo vamos a hacer aquí de esta forma, y quiero darle gracias a todos los que ya se han suscrito al canal, síguense suscribiendo ahí en YouTube, también síguenos por redes, por Instagram y por Facebook, Instagram es taroleando.ig y por Facebook, taroleando, también manden su correo electrónico a taroleando.gmail.com y cualquier pregunta que tengan, déjenos saber en los comentarios para responder de la mejor manera posible, y aquí estoy con mi compa. Hey, qué rollo, soy su compa El Brócoli, y muchas gracias a toda la gente que se ha suscribido y ha mandado su mensaje, y seguimos con la continuación que es ahora el podcast número 7 del compa Josué Mejía, tarolero de la banda El Recodo, y la siguiente pregunta es ¿cómo se preparó y cómo fueron sus inicios en la banda El Recodo? ¡Vámonos! ¿Cómo entré a la banda El Recodo? ¿Cómo me preparé? ¡Trimón! Lo que pasa es que en la banda se maneja mediante un casting, ¿no? Obviamente yo, mi meta, mi meta siempre fue entrar a la banda El Recodo, ¿no? Como la mayoría de músicos, ¿no? Entonces, pues yo precisamente me ponía a estudiar aquellos tiempos para algún día llegar a, pues, una banda como El Recodo, ¿no? De 6 a 8 horas diarias estudiaba yo, estudiaba lo que me ponían los maestros con los que iba, que no era el rollo de banda, porque, pues, no hay así tal cual como un maestro que te enseña a tocar banda. O al menos, este, aquí en Mazatlán, pues, sí, hay muchos taroleros que te pueden enseñar bien el estilo, la raíz, ¿no? Que es lo principal. Pero allá yo estudiaba otras cosas. Yo estudiaba más, más, este, más ritmos latinos, más latinidad, ese tipo de rollo, en, pues, en lo que es este timbales, congas, este, clases de batería, tanto me y ese rollo, ¿no? Entonces, pues, todo eso, hay cosas que, aunque no sea banda, ningún genio está, peleado con otro. Entonces, hay cosas que puedes aplicar. Obviamente, no vas a meter algo como en una ranchera, ¿no? Algo que no va, sino lo puedes meter en una cumbia, en algo así. Pero, bueno, ningún, ningún género está funcionando, perdón, peleado con ninguno. Puedes fusionarlo, ¿no? Y el resultado es muy bueno, muy bueno. Se enriquece, pues, el género. Así como yo me preparé, pero para entrar a la banda, pues, realmente fue mediante un casting. Me hicieron casting. Obviamente le hacen casting a muchos, ¿no? Y, pues, ese día que me hicieron el casting, pues, obviamente, sí me puse nervioso y todo eso, ¿no? Y, como a mí siempre me gusta como que exigirme mucho, pues, yo dije, no, ni madres, no. No lo hice bien y yo estaba decepcionado. O sea, dije, no, ya me voy a regresar, no tiene caso. Y yo estaba bien decepcionado de mí y todo eso, ¿no? Porque una cosa es lo que tú sientes y otra cosa es lo que la gente percibe de ti, ¿no? Porque yo lo hice y yo me sentí como nervioso, como mal. Pero quizá la persona que vio el casting no le pareció eso, ¿no? Entonces, a de haber dicho, no, pues, sí me gusta como toque esto, lo otro. Y ya, pues, a las, como a las 3, 4 horas ya me hablaron. Y me dijeron, ¿sabes qué? Venme a la oficina y si nos interesa. O sea, pues, que tú pertenezcas aquí a la banda y ya. Quitan tus trajes, tus botas y vámonos. Nada más hasta que digas el sí. Ah, pues, a pegarle. A chambear, ¿no? A chambear. Y este, y ya, ¿no? Pues, en la primer, era como un martes eso. Yo ya tenía que tocar el viernes, pero yo no tenía ni, ni, no tenía ni pasaporte, no tenía ni visa, no tenía ni tambora. Nada, porque, o sea, en aquel tiempo el chito tocaba las tarolas. Yo no llevaba nada, yo no llevaba ni platillos, ni bolillos, ni nada. Yo no llevaba nada. Había una tambora ahí en la oficina que era del poncho y esa es la que echaron, pero yo, yo tuve que ir a una, a una guitarra senera ahí en Dallas a comprar todo. Todo, 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 platillos. Porque en ese tiempo yo entré por Ramón Urias. Ramón Urias traía Contras, traía Pandero, traía una Tarolacá, traía Timbales. Todo eso, todo eso se traía. Entonces, yo tuve que comprar todo eso. Y fue un show, fue un show, ¿no? Ir a comprar todo. Pues ya antes de llegar a tocar, pues tuve que armar todo eso. Afinarlo, parches y demás, ¿no? Porque todo es nuevo, todo es nuevo. Todo es nuevo. Y, pues, sí, fue una buena travesía eso, pero muy bonita experiencia. O sea, ¿qué año fue ese? Ese fue en el 2005. Bueno, ese, eh... En mediados, o sea que van a ser 15 años. Van a ser 15 años más o menos que voy a cumplir en la banda ahora en junio. Como, este, entré como al de junio del 2005. Me acuerdo de Ramoncito. Entonces, pues, así fue como entré. Me eligieron y listo. Sí, pues, yo entré por él. Cuando él se salió, yo entré por el Ramón. En el 2005, fue. Sí, en tambora. Entré en tambora, pero tocaba tambora. Sí. Y, aparte, en canciones, en canciones más fusionadas, este, como Sube, Sube, Nena, y eso y varias. Sí. O incluso el camarón pelado, ¿no? Yo agarraba los timbales. El Chito seguía en las tarolas. Yo agarraba los timbales y el poncho se pasaba a la tambora. Sí. El poncho tocaba a la tambora y yo agarraba los timbales. Sí. Y, este, y el Chito seguía en las tarolas, pues, porque había tarolas y aparte era el timbal. Para ella. Y había una tarola acá, donde toca la tambora también. Entonces, había muchas opciones como tamborero, como tarolero más bien que entró en tambora. Había mucho de dónde meterle. O sea, tenías muchos recursos, pues, por decirlo así. Tenías muchos recursos, no solamente la tambora y los platillos, pues. Tienes muchos recursos para utilizar tu imaginación y meterle, ¿no? Y meterle. Entonces, este, ahí nada más era cuestión de creatividad. Y en la tambora, si nada más tienes tambora, pues, no hay mucho que hacer, pues. Más que ir a seguir lo del Ramón, porque es lo que estaba, ¿no? Pero ya poco a poco, como te vas acoplando con el tiempo, vas agarrando más el rollo a la banda. Porque cada banda tiene su estilo, tiene su ritmo, tiene su tiempo, todo. Ya que te sientes más en confianza, pues, ya solitas las ideas también van a generar. Y vas viendo como que también, en cuestión de los patrones, como que qué les gusta, qué no les gusta, todo eso. Porque ves que metes algo y como que no les gusta. Y dices, bueno, como que no es por ahí. Tratas de llevarlo a como, o sea, en cada banda, ¿no? Y aquí sí tratan de cuidar mucho en la banda, mucho eso, ¿no? Mucho de lo tradicional. Entonces, este, lo que te decía, si tú haces un adorno, un remate, taca, 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 sencillo. Hay veces que si está así grabado, como que les gusta que se escuche eso, ¿no? Lo que está grabado. Aunque puedas meter lo que sea, ¿no? Que tengas la capacidad. Y hay veces que suena luego a veces más bonito un adorno así, como que le duele más. Al menos en ese espacio donde metes, no siempre quedan adornos o remates difíciles. Hay veces que un remate sencillo puede sonar más bonito que algo complicado, ¿no? Ahí ya depende de ti y que es como que es con lo que tú quieras jugar o qué sentido darle, ¿no? También. Bueno, pues, eso fue los inicios de José Mejía en la banda Recodo. La siguiente pregunta fue, ¿qué libertades él toma para meter cosas diferentes en diferentes canciones? ¿Y qué cosas nuevas le meta a canciones que ya fueron grabadas, como canciones viejas, ya sea como que bonita? ¿Le hicimos esa pregunta? Vamos con eso. Yo siempre era de, no me gustaba tocar lo mismo. O sea, a mí nunca me tocaba, me gustaba tocar lo mismo. Si hoy tocaba y mañana también y pasado también, pues generalmente casi siempre en una banda tocas las mismas canciones. En un baile hoy, en un baile mañana, en un baile pasado. Nada más vas cambiándoles que una petición o que algo así, ¿no? Pero yo siempre trataba de tocar, no en sí toda la canción, pero sí tratar de que fuera más dinámico, más, no tan monótono. No meter exactamente a tocar lo mismo, ¿no? Porque eso también te da como creatividad, ¿no? Y cuando entré acá, pues sí fue más, fue como que un cambio, ¿no? Totalmente radical porque aquí sí me exigían respetar un patrón. No sé, para ponerte un ejemplo, ¿te acuerdas de En Paz Descanse el Jokoki? Cómo era muy marcado lo que iba tocando siempre en la tuba, ¿no? Y realmente él iba haciendo bajo en la función de una tuba que va haciendo bajo, base, ¿no? Entonces no iba como que metiendo un desmadre y en todas las tocadas tocar diferente, ¿no? Como que siempre era muy, por ejemplo, también siempre lo identificabas, ¿no? Sí, sí, sí. Y siempre se escuchaba así. Entonces acá es lo mismo. Acá te piden mucho, te exigen mucho con eso, ¿no? Como que, y yo al principio como que no lo entendía porque pues te hacen cambiar tu manera de, el chip que traes, tienes que quitarte y ponerte otro chip. Entonces ahí ves que eso te cuesta trabajo, te cuesta trabajo, te cuesta trabajo porque tú traes otro rollo que quieres fusionar, que quieres meterle, que quieres sacar todo lo que sabes, todo lo que aprendiste, todo lo que estudias. Y no hay, y eso que estudiaste es todo eso complicado que estudiaste, que con clave, que una cosa en una mano, ejercicios de independencia o ritmos, de tocar una clave con un pie, otra clave con otro pie, unos golpes con una mano, todo eso que yo estudiaba, pues ya no había dónde meterlo. O sea, ya no encontraba dónde meterlo. Pues ahora, ¿dónde lo meto aquí? No, no, no se puede. Entonces, pues te tienes que ir haciendo, ¿no? Cada, como te decía hace rato, cada banda tiene su estilo y con una banda que tiene tanta trayectoria, con mayor razón, ¿no? Bueno, pues eso fue lo que, las recomendaciones del compa Josué Mejía, y pues ya ven, es diferente de tocar una banda normal, pues yo digo normal, ¿verdad? A tocar con el recodo, el recodo, pues es un hombre ya con prestigio, es un hombre, y se tiene que tocar, pues como dice el compa Josué, ¿verdad? Y como dicen ahí los dueños de la banda, regresamos a la palabra otra vez, como dice el caimano, y así viene siendo, pues, las fundamentales, ¿así se dicen las palabras? Fundamentales. Fundamentos. De lo que viene siendo la banda, y ya, pues, le van adornando ahí a como gusten y como se vea bonito, porque yo sí, en veces he oído a, en veces he oído a varias gente que pone cosas de más, o se van así en el trip, y pues ya pierde, la canción pierde lo que es, ¿verdad? Pero, así es, así viene siendo. ¿Cuál es la siguiente pregunta, compa Jesús? La siguiente pregunta es, ¿cómo se siente que están en el recodo? ¿Cómo se siente cargar ese peso de la banda más grande de México? Le preguntamos al compa José Mejía. Vamos con eso. Es un orgullo, ¿no? Porque, a final de cuentas, siempre te impone, y los años que tiene, la trayectoria que tiene, la enseñanza y la escuela que tiene, con todo el respeto no lo tienen ninguna banda. Creo que hay bandas que tienen más años, pero, pues, no tienen la trayectoria, no tienen ni el nombre que tiene, ni el peso que tiene la banda del recodo. Y no lo digo porque yo esté aquí, ¿no? Pero siempre fue una banda que yo admiré y que, pues, siempre quise pertenecer. Entonces, yo, cada que íbamos a tocar, 6, 7 años de edad, los ponía, y eso me inspiraba. El disco de Donde Viene Almarianera, Domingo Corral, y todo eso, o sea, eso me inspiraba a mí, fíjate, me emocionaba, me bañaba, yo vivía feliz, y ya quería irme yo, quería subirme al autobús ya para irme a tocar. O sea, siempre tuvo mucha, este, influencia la banda del recodo, ¿no? Era como que nada más el modelo a seguir, no había tantas opciones. Pues, siempre fue una banda a la que yo quise llegar. Gracias a Dios, este, me dio la oportunidad de pertenecer. Y, pues, obviamente, se siente bien zungón porque hay muchos músicos que admiran a la banda, ¿no? Y te admiran a ti porque les gusta lo que haces, les gusta cómo tocas y demás. Pero sí, es un gran orgullo. Y aparte, yo en aquellos años me tocó alternar con la banda del recodo. Yo, siendo un niño, te digo, siete, ocho años, nueve, me tocó alternar con la banda del recodo. Así en los kioscos, en las fiestas de pueblo, allá en México, dándole las mañanitas a las seis de la mañana, me tocó verlos, en el atre de la iglesia y así. O sea, a mí me tocó alternar con la banda del recodo cuando andaban, en la época, los Felipe Santos, el Pulgas, el Güero Colorado. Todavía no entraba el Kokochi, fíjate. Y ya después me tocó con el Kokochi. Entonces, trayectoria se hay, ¿eh? Trayectoria ya, fíjate, tengo 31 años, 31 años de músico tengo, a mis 37, 31 años de músico. O sea, pues sí es bastante. Qué chulada. Qué trayectoria. Y historias para contar aparte, ¿no? ¿Más bien? Y historias para contar, digo, aparte, ¿no? Muchas, muchas, muchas. Bueno, pues, esa fue la respuesta de José Mejía. ¿Cómo se siente estar, ser el tarolero de la banda más grande de México? La madre de todas las bandas. Quería tomar este tiempo para invitarlos a ustedes que se suscriban a Instagram, taroleando.ig. Ahí voy a tener más lecciones en vivo. Y si se animan, saque a su practicador y ahí los puedo tener conmigo en un en vivo. Y ahí los estoy mirando mano a mano, dándoles lecciones, consejos. Entonces, suscríbanse ahí a Instagram, taroleando.ig. Vamos a empezar a hacer más de esos en vivo. Ya ves que ahorita eso está de moda. Entonces, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué le preguntamos, compa Broccoli? Juan, yo tengo una pregunta que seguido nosotros hacemos entre yo y el compa Jesús. Seguido nos preguntamos, ¿qué otro instrumento? Bueno, nosotros nos preguntamos, ¿qué otro instrumento te gustaría tocar? Pero, pues, al compa Josué, ¿qué otro instrumento tocas aparte de lo que viene siendo las tarolas? Bueno, pues, hace rato lo comenté. Estudié batería, estudié congas, estudié un poquito bongo. O, ¿qué más? Pues, prácticamente era lo que tomaba clase de eso. Pero, cuando entramos aquí en la banda, teníamos un ritmo de trabajo impresionante que no te daba ya tiempo de nada. Entonces, ya con el tiempo, pues, sí, tratas como que de... Entras, te digo, con otro chip, traes otro ritmo, traes otro estilo, traes todo. Entonces, tu preocupación más grande es como que encajar primero aquí, ¿no? Encajar, tratas de echarle ganas, tratas de acoplarte. Y ya lo demás como que lo vas dejando, lo vas dejando. Aparte que no tienes... Yo antes estudiaba mucho porque tenía mucho tiempo. Sí trabajaba mucho porque yo acompañé a Joan Sebastián también. Tengo 10 años acompañándolo. Pero eran así de que casi cada semana estaba en la casa, ¿no? Y aquí hay veces que hasta un mes, tres fines de semana, dos fines de semana y llegas y te vas... Estás un día y vámonos. Entonces, sí cambió mucho mi vida en cuanto a eso. Y realmente ya no he tenido el tiempo para practicarlo. Que si no practicas, pues, se te va... No se te olvida porque sí sé cómo hacerlo, pero ya no tengo la práctica. O sea, ni la condición. Por ejemplo, en el caso de las congas, pues, ya no tengo la misma agilidad. Ni tengo el mismo golpe. Ahorita agarro la conga. Es muy importante, ¿no? Claro. Agarro la conga un poquito y me duelen las manos. Y antes me pasaba dos, tres horas ahí como si nada. ¿Me entiendes? Entonces, todo es cuestión de que se vuelva, lo vuelva a hacer. Y ahorita, obviamente, hay tiempo, ¿no? Con todo este rollo. Sí, sí hay tiempo para practicar y es lo que he estado haciendo. Pero en sí, pues, nada más lo que es este, pues, bueno, la tarola, la tambora, congas, batería. La estudié menos, tengo más o menos ahí el conocimiento, pero no así como que, hey, vamos a tocar una rola. Pues, a lo mejor así como entre camaradas, pues, sí, pero ya algo más profesional, pues, no porque es otro rollo, es más coordinación, es todo eso. Pero obviamente todo es práctica. O sea, si me pongo otra vez y a darle, a darle, otra vez, este, como que te empiezas a encarrilar, ¿no? Pero es cuestión de práctica. El problema es que aquí, pues, no, no disponemos del mismo tiempo que tocando en una banda local. Y aparte, son más desveladas, son más viajes, son más todo. Ah, qué machín, eso es muy interesante. La neta, pues, es otro género, la batería y, pues, las congas es de banda, pero también son otros géneros. Y, pues, la neta, es algo in machín a poder tocar. Imagínate, tarola, batería, congas, varias percusiones. Porque yo conozco muchos taroleros que nada más tocan tarola. Por ejemplo, yo, yo nada más toco tambora. Y, haz de cuenta, pues, sí sé las bases de las congas y algo así. Pero, batería, que digas yo, ¿me suelto una batería? No, 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 no supiera qué hacer porque es diferente. Pero, pues, qué machín eso, ¿verdad, compa Jesús? Simón, 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 ¿no? Pues, chingón para el compa Josué. Y, pues, ustedes ahorita que estamos en cuarentena, agarrar otro instrumento y, aunque sea la armónica, ¿verdad? Entonces, seguimos con la siguiente pregunta. Le preguntamos, ¿qué percusionista afuera de la banda o en la banda te inspira o a quién admiras? Vamos con eso. Pues, mira, a mí me gusta, por ejemplo, en tarolas me gusta mucho la vieja escuela, ¿no? Porque tienes que entender la raíz de lo que estás tocando, ¿no? La raíz tienes que entender de dónde viene todo esto. Entonces, a mí siempre me ha gustado, y ni más porque, pues, yo crecí con eso. Yo no crecí ya viendo a muchos, por ejemplo, están creciendo conmigo, me están viendo a mí, y no conocen al Pulgas o no conocen a Felipe, ¿sí? Porque son otras épocas también, ¿no? Son otras épocas. Yo crecí en esa época y por eso es que me gusta mucho ese estilo. Obviamente, no es el único estilo que me gusta, ¿no? Porque, pues, tiene uno que evolucionar, tienes que evolucionar. Pero de la vieja escuela, pues, me gustan muchísimo, ¿no? O sea, obviamente, Chito, pues, yo fui sección de él. Felipe Santos, de los mejores. El macho, ¿no? El Pulgas, pues, de los maestros, ¿no? De todos. Mantecas, que toca en los Tierra Blanca, que tomé una clase con él, por cierto, antes de entrar aquí al recodo. Siempre me gustó mucho cómo tocaba. Y es uno de mis favoritos, el Mantecas. Que, por cierto, no le gusta enseñar. Tan bueno que sí, no le gusta enseñar. No le gusta enseñar. Bueno, pero en Culiacán yo hace como... El Mantecas. Un año. Ahí anda con los Tierra y el Cierra. Ahí es inmortal en los Tierra Blanca y el Mantecas. Y, este, aparte, muy buen músico. Porque también, este, toca ahí en la... ¿Cómo se llama? La Sinfónica, ¿no? En la... De ahí de Culiacán. No me acuerdo cómo se llama. Pero muy bueno para leer. Muy bueno para leer música también en el Mantecas. Muy bueno. Este... Ah, pues Ramón. Ramón, este, el papá de Alan también. Ramón Morales. Buenísimo también. Y, pues, hay muchos, ¿no? Hay muchos. Este... Muchos de esa vieja escuela. Manuel Páez también muy bueno. Y, obviamente, pues, este, me gusta también escuchar, este, al niño, a Alan, al Texas, Bocho. O sea, son, son como que, pues, taroleros que andan con todo, ¿no? Andan en su mero apogeo ahorita y aprende uno de todo, ¿no? A Víctor también, el de la arrolladora. Muy bueno también. O sea, es un estilo que me gusta. Hay muchos. A mí me gusta escuchar de todo tipo. Obviamente, hay muchos taroleros que ni siquiera conozco. Que... Pues, que tocan muy bien. Muchísimos músicos de Oaxaca han sobresalido últimamente por... Por lo mismo que son muy estudiosos, muy estudiosos, muy estudiosos. Entonces, este... Tienen el conocimiento. Nada más se les pega el estilo y cuidado, ¿eh? Cuidado. Muy bueno. Ya, y regresando a la pregunta de... Pues, esos, como taroleros, admiro. Y hay muchos otros, ¿no? Que ahorita, pues, no me acuerdo de todo. Ya, pues, percusionistas, pues, sí. Hay infinidad. O sea, es un mundo grandísimo el de la percusión. Pero yo sí tuve amistad. Y hasta cierto punto me enseñaron muchas cosas. Cuando yo acompañé a Joan Sebastián, este... Yo tocaba con la banda y, aparte, había un grupo. Y, pues, traía puros músicos buenísimos. Buenísimos a nivel mundial. Y ahí le aprendí a varios. Y están dentro de los mejores en el mundo, ¿eh? En el mundo. Entonces, son muchos. Son muchos, este... Que te puedo mencionar, Tiki Pasillas, Joy de León, Michael Duffy. Que la mayoría vivía ahí en Los Ángeles. Incluso hasta había... En alguna ocasión que eran hasta dos mujeres que eran cubanas también. Una se llamaba Melena. No recuerdo de la otra persona, pero buenísimo. Vive ahí en el Valle de San Fernando, ¿eh? No me acuerdo de todos, pero... Acá, por ejemplo, de México, que tomé clases con Jorge Bautista. Lo pueden buscar ahí en el Facebook. Buenísimo, él también. Muy buen percusionista. Armando Espinosa, Pinaca también. Está acompañando a Luis Miguel, a Rejona, a... Con bandero rococó, me parece. Con un chorro. O sea, hay muchísimos que te pudiera mencionar. Que yo conozco y que tomé clase con ellos también. Bueno, pues esos fueron los taroleros que les gustan... O no taroleros, también percusionistas que les gustan a José Mejía. Pues sí, todos tenemos nuestro tarolero favorito, percusionista. Alguien que nos inspira. Ya en otros podcasts hemos hablado de eso. De los tamboreros que nos admiramos nosotros, bateristas, ¿verdad? Entonces, es bueno siempre tener algo, tener una meta. Mirar a alguien que nos dé consejos, que nos inspire a agarrar las tarolas, a agarrar la tambora, ¿verdad? Entonces, es muy chido que José Mejía nos haya compartido estos viejones de mucha calidad, de mucha historia, mucha trayectoria que han dejado esos percusionistas. Entonces, vamos con la siguiente pregunta, Broccoli. Así es. La siguiente pregunta es, ¿cómo te gusta tocar más? ¿Te gusta tocar chicoteadito o asentadito? ¡Vámonos! Me gusta más chicoteadito. Pero en sí, el estilo de la banda es como que más asentado. Aunque vaya rápido, perdón, aunque vaya rápido, pero siempre como que es asentado. Pero tampoco muerto, así de que te devueva, ¿no? Yo pienso que es una de las bandas de las que he tocado, que he tocado más asentadito. Ese es el recodo. Tiene un tiempo único. Por ejemplo, yo cuando entré a la banda, te digo, mi primera tocada fue en tambora. Y sí, lo volví en caliente. Sentí el cambio, ¿no? El cambio que yo traía. Ya, cabrón. Entre la tuba y el kokoki, pues, ni respetos. Te marca el tiempo, olvídate. Te marcaba el tiempo. Y, pues, andaba bien el chiquito y el kokoki. Ya tenían tiempo tocando juntos, ¿no? Y, pues, estaba bien amarrada la sección. Entonces, pues, entré acá, cabrón. Así como que me sacó de onda. Y dos, tres golpes sí le daba yo en otro tiempo, ¿no? Pero, pues, nunca había tocado con ellos. Y cuando el platillazo del chavalvense, ahí es cuando sentí, güey, ya, haz de cuenta que te van jalando, güey. Te van jalando un chiquito para acá. Y, ah, cabrón, sí sentí que sí. Pero es bien normal, güey. Todos aquí, y sobre todo los que han entrado en un instrumento como estos, de base. Congas, guiro, tuba, o tarolas o tambora. Están jalando la rienda. Y ¿sabes qué pasa? Que es más difícil tocar asentado que tocar rápido. Es más difícil. Y como tarolero y tamborero, y quizá como tuba también. O como, este, algún instrumento de aliento, ¿no? ¿Por qué? Porque tú en un compás, o más bien dicho, en un, este, en un poco más asentado, más lento, tú como tarolero, pues obviamente te cae, en ese compás le caen más golpes que en un compás rápido. ¿Sí me entiendes? Tú se vas a meter un remate, o un redoble, güey. ¿No? Un rol. Tienes más espacio, y necesitas meter más golpes, güey. Más golpes que en un tiempo rápido. Entonces, muchos cuando se les pide tocar lento, no pueden, cuando quieren meter eso, les gana el tiempo, pues. O no, no alcanzan a llenar el compás. Porque caben más golpes, caben más golpes, en un tiempo más lento, la tuba necesita más aire también. ¿Sí me entiendes? Entonces, es más complicado tocar, o las canciones, este, como las marchas, por decir así, ¿no? O los valses, donde va bien asentado, pa, pa, ahí, si quieres meter acá una guililla, un redoble, necesitas meterle más golpes, pero caer a tiempo, en algo rápido, en un dos cuartos, pues. Entonces, sí es más, es más, para mí, es más complicado, es más complicado. Obviamente que hay muchos que, lo tocan como si nada, ¿no? Porque, pues, tienen bien dominado eso. Tocan mucho instrumental, pues. Bueno, pues, eso fue la respuesta del compa Josué, ¿verdad? Y, pues, yo ahí anduve metiche, y, pues, pude opinar también mi parte, pero, pues, cada quien toque como toque, y toque siempre y cuando toque a gusto, con eso, ¿para qué quieren más? Papelito habla, dijo el otro. ¿Cuál es da, compa Jesús? ¿Qué sigue? Ah, para la última pregunta, es una pregunta que muchos de ustedes preguntaron, en diferentes formas, es sobre su equipo, qué platillos usa, qué tarola, qué encerros, por qué usa lo que usa, y esto fue la última pregunta de esta entrevista que tuvimos con él, tuvo un poco el corto del tiempo ya después, y también por los problemas técnicos, pero aquí está, donde nos habla un poco más de su set, y las cosas que usa, vamos con eso. Por ejemplo, a mí los, los encerros, este, me gustan, yo de los que uso son los, los BCA, grande, mediano y chico, y otro más chiquito, uso cuatro, y acá me pongo, un, un, un encerro que da, es más como, tres al cero, más, más seco, más seco el sonido, uso como cinco, ese encerro. Vales, para mí los TP Thunder, ya sea dorados, o sea, los brass, o los, o los, este, steel, los cromados, son mis favoritos, el, el Thunder, ¿no? Tarola, Tarola, las, tarolas más bonitas, que me gustan, el sonido, no bonitas en estética, sino el sonido, es las Lingerland, es yo creo que una de mis favoritas, no he calado todas, pero tiene un sonido muy, muy brillante, muy brillante, me gusta muchísimo esa tarola, no sé si todas las Slinger, las suenan igual, pero esa que tengo, suena súper bien, me encanta, la Rogers me gusta, este, la Pearl, la Ludwig, varias, varias me gustan, y tengo otras, que voy a después subir un video, fotos, porque tengo un chorro de tarolas, tengo muchas, muchos, yo creo que como unas 30 por ahí, entonces, este, hay muchas que tal vez están en K, o sea, ni siquiera las he estrenado, hay otras muy, muy chingonas, con certificado de autenticidad, así de, muy bonitas, y Toms, me gustan los DW, me gustan Tama, varios platillos, entre los, los Paisty, y los, los Silfian, son de, yo creo que los, de mis favoritos. bueno, bueno, eso fue la entrevista, la segunda parte, con José Mejía, tarolero de la banda Recodo, antes que nada, le queremos dar muchas gracias, por tomarse el tiempo, ya sé que ahorita está en tiempo de cuarentena, y ahorita no hay chamba, pero de todos modos, muchas gracias por tomarse ese tiempo, y hacer esta entrevista con nosotros, y les quiero recordar a todos, que se suscriban al canal de YouTube, en Taroleando, también ya estamos en diferentes redes, para que nos escuchen por audio, ya estamos en Spotify, en Apple Podcast, también en Anchor.fm, y en muchas otras plataformas, también suscríbanse en las redes, en Taroleando, por Facebook, y taroleando.ig, ahí por Instagram, ahí voy a empezar a hacer más en vivo, si los quiero invitar, ahí para que saquen su practicador, y estemos uno y uno, y ahí les puedo dar consejos, y cualquier persona que se anime, ahí saque su practicador, y le vamos a dar, voy a sacar las tarolas, si quieren que saque la tambora, saco la tambora, la batería, la guitarra, lo que quieran, ahí le vamos a dar a todo, entonces suscríbanse ahí, a Instagram, taroleando.ig, ahí es la única plataforma, que nos deja estar juntos, hablando los dos juntos, entonces compa Broncoli, para terminar este podcast, número 7, ¿cuál es su sugerencia de la semana? La sugerencia de mi semana, pues yo voy a regresar otra vez, a lo que les he dicho, a las bases, y ahora yo les voy a sugerir, que compren, o descarguen, o pirateen, o como le quieran hacer, el disco, de la arrolladora Banda Limón, es el de grandes boleros, donde viene el perfume de gateña, donde viene la boa, muchas canciones, de la sonora santanera, que también, pues la sonora santanera, calidad de música también, hicieron un disco tributo, a la sonora santanera, y ese disco, trae unas bases, muy originales, trae, algo muy importante, se me hace, no estoy 100% seguro, se me hace que si, estoy 100% seguro, que no lleva tarola, nada más timbales, timbales, platillos, encerro, y nada más, si lo has escuchado, tú Jesús, si, si lo he escuchado, pero no me he puesto ahí, en detalle, escuchar, verás que detalle toca, y ese disco, trae unos golpes, trae los golpes, de la tambora, o gaos, donde se usan los golpes, o gaos en los cierres, bonito, es mucha calidad, y mucho detalle, que tiene ese disco, 100% se lo recomiendo, y esa va a ser la sugerencia, de mí, para ya, para cerrar este podcast, y que se vayan a dormir ya, bueno, pues mi sugerencia de la semana, no la tengo lista aquí, bueno, pues ni modo, tenemos que esperar ahora, la sugerencia de la semana, del compa Jesús, pero, pues no importa, verdad, yo les voy a seguir contando, del disco, ese disco, es una chulada, es una joya, porque ese disco, de hecho, ese disco, no estoy, ahí sí, no estoy 100% seguro, si lo grabó, este, el señor que andaba, con la arrolladora, antes, que yo estoy seguro, que sí, porque soy un tamborón, de calidad, oiga, soy una tambora, bonita, y el estilo de tocar, es ese señor, de la arrolladora, el que le hemos hablado, antes, el Abraham se llama, Abraham se llama, ¿no? Yo creo que sí, creo, no sé, pero, pues, es el señor que andaba, antes, en la arrolladora, y, si, pues, si me equivoqué, nombre, dejen el nombre, en el comentario, y ese, eso, eso, le sugiero, yo, escúchenlo, y pónganle atención, a las bases, nada más, a ver, tu sugerencia, compa Jesús, listo, me dicen, y a mi sugerencia, va a ser, esta herramienta, que tengo aquí, de la marca Tama, es una herramienta, bien chingona, porque viene con dos llaves, para afinar, también, aparte, tiene un desarmador, que es indispensable, si eres tarolero, nunca se sabe, cuando ocupas un pinche desarmador, y ya viene aquí, también, viene llave, así como, de estrella, a veces, en los, los contratiempos, en los artiles, se ocupa tener esto, y algo chido, que tiene, tiene esta, este hueco, que le puedo llamar, este hoyo, esto lo uso, para apretar los cencerros, ya ves que muchos, los tenemos que apretar, ya sea con pinzas, o los apretamos, con las baquetas, esta madre, cae bien machín, sobre el cencerro, la, la muñequita de, la palomita del, del cencerro, y para apretarlo, eso está bien chingón, y aparte, también tiene otras llaves, aquí, que puedas ocupar, esta herramienta, es muy dispensable, y está chida, se la recomiendo, ahí voy a dejar el link, para que vayan, y donde la pueden conseguir, esta herramienta, de Tama, para cualquier tarolero, baterista, tamborero, ya saben, ahí les voy a dejar el link, les quiero dar muchas gracias, a todos los que siguen, escuchando su podcast, como les digo, hay diferentes plataformas, que lo pueden escuchar, o sea, ya por YouTube, en diferentes plataformas, por audio, Spotify, Apple Podcast, Anchor, ahí vamos a dejar los links, en la descripción, muchas gracias a todos, los que ya siguen, mandando sus preguntas, dejando sus comentarios, como dice, con Pablo, y para nosotros, eso es todo, y les digo, síganos en redes, en Facebook, taroleando, y por Instagram, taroleando.ig, ahí vamos a tener, más en vivo, para que se pongan truchas, salgan su practicador, y toquen con nosotros, también danos un correo electrónico, a taroleando, taroleando, arroba, gmail.com, para que nos des tu sugerencia, también ahí nos dejes tus mensajes, o cualquier cosa que quieras escuchar, en los podcasts que siguen, ya vienen más, ya sé que ahorita estamos en cuarentena, estamos haciendo este episodio, así separados, pero van a haber más episodios, con más contenido, hay cualquier pregunta que tengan, igual, su comentario, denle like, compartan estos videos, para que otros, otros taroleros también, y tamboreros, y profesionistas, estén entretenidos, y también para dar consejos, muchas gracias a todos, se cuidan, siguen echando un chingo de ganas, taroleando el podcast, ahí estamos. ¡Gracias!